Hola chicos, aquí DinoLegoOriginal, reportanme en un nuevo video de review y esta vez les traigo la review de el Creative Beasts Studio Beasts of the Mesozoic Raptor Series, Velociraptor Mongoliensis así que sin nada más que decir, comencemos Muy bien, pues comenzando con el empaque este empaque es típico de esta línea de Beasts of the Mesozoic ahí tenemos esta cosita que se desliza que es el arte conceptual que utilizaron para esta figura de Velociraptor Mongoliensis, no me acuerdo el nombre del artista pero pues es, está bastante cool, la verdad es que me gustan muchísimo estas imágenes ahí está el 1-6th scale, que es escala de 1 a 6 entonces ya hablaremos de eso más adelante arriba pues más promocionales y todo y aquí dice lo que trae, que son pues 26 puntos de articulación movimientos realistas y detallados y una base de display y este es el número 14 en la línea al parecer también es el primero porque fue esta es la segunda versión, se me olvidó mencionar es la segunda versión de este Velociraptor ya que de todas las primeras que sacaron sacaron una segunda vuelta con mejores aplicaciones de pintura y esta es la segunda pero bueno, aquí podemos ver más Velociraptor si hacemos esto, bueno, si lo sacamos podemos ver que en toda esta parte vienen los los diferentes Velociraptors a coleccionar bueno, no Velociraptors, perdón los de la familia del Dromaosauridos entonces bueno, aquí está y aquí está el Velociraptor checklist ahí para que vayas poniendo tu palomita con cada que con cada uno que vayas obteniendo y tenemos unas cuantas cosas que te pueden interesar que es su largo que era de 2 metros o 6.6 pies que se ubica en el desierto de Mongolia de Gobi, en China y su periodo es en el Cretácico hace 71 millones de años vivía en los desiertos con dunas y oasis y ahí dice pues la pequeña descripción que si en inglés no me falla más o menos dice que el Velociraptor mongoliensis habitaba en desiertos con clima árido en Mongolia y se distingue de los otros Dromaosauridos que es la especie de todos los raptors o de esta especie, de esta familia pues por su cráneo que es largo y corto o chaparrito, no sé, low, como bajo y la nariz así no sé, el concepto correcto para Upturned pero ahorita lo vamos a ver en la figura y aquí tenemos la figura afuera del empaque luciendo bastante genial como les repito, esta es la primera figura que lanzaron en esta línea creo que fue parte del Kickstarter y todo y pues vamos a quitarla de su base que incluye, ahorita la vamos a ver más a detalle pero primero vamos a ver sus detalles de la figura misma y por cierto tengan cuidado las garras que trae si cortan ahí pueden ver, espero que no les moleste esto lo trataré de ocultar lo mejor posible y bueno, no, no, obviamente no me corto la figura me corto haciendo quesadillas pero bueno, vamos a ver la figura más a detalle vamos a hacer zoom, ahí tal y pues vamos a ver sus detalles para empezar bueno, esta línea como lo mencioné en la review de el Pyroraptor Olympus se basa en hacer dinosaurios o bueno, sí, ya no solo son raptors ya tienen a los Eratopsians y van a ser los Rexes pero bueno, el concepto clave de esta línea es de crear figuras de dinosaurios científicamente correctos anatómicamente también como mencioné en la anterior review de esta línea y pues obviamente los colores no podemos estar seguros en qué colores tenían estos animales entonces algo cool de esta línea es que se divide en fanchoice y en la normal la fanchoice son colores que los fans escogen y dependiendo de la votación pues dan sus colores dependiendo, puede ser color azul, rojito o colores de aves reales que tenemos en nuestros tiempos o de aves que hayan no sé, a lo mejor ya se extinguieron pero que sabemos de sus colores o solo combinaciones raras como es el caso de los Rexes que van a salir pero bueno en este caso esta figura está basada en un buitre barbudo o barboso no barbudo creo que no barboso ni siquiera existe no vi el nombre científico como en la otra review pero bueno, ahí se los dejo y les voy a dejar una foto para que vean la comparación de esta figura con su respectivo en lo que se basaron vaya, en este buitre en los colores obviamente y la verdad es que me gusta mucho ese buitre nunca lo había visto así pero y se ve bien se ve bien esos colores y le queda bastante genial al Velociraptor déjenme decirles le queda bastante genial aquí podemos ver que está muy bien aplicada pues toda esa variación tenemos esta línea bueno, naranja clarito en la lateral y luego tienes lo demás que es más oscuro que es rojizo y luego tienes esto de aquí que es el ojo izquierdo es el mejor pintado de mi figura si vamos a la otra parte que es el ojo derecho podemos observar que no es el mejor pintado y de frente no están ni siquiera alineados ese perfil siempre me dio risa pero podemos incluso apreciar ahí pues todo el detalle de pintura incluso no nos está despintando ahí las partes beige que ven eso es pues parte de la pintura que tiene esta figura incluso por adentro tiene no solamente un color rojito como mucha gente bueno, muchas compañías lo hacen con figuras de animales o de humanos incluso tiene pues ahí pintado ahí con un plástico bueno, una pintura más glossy más brillosita y con una distinción de colores la cual está muy bien los dientes igual muy bien hechos no tienen los labios raros de Velociraptor de Velociraptor de Jurassic Park aunque pues no estamos seguros de cómo sean ¿verdad? y aquí está pues la característica del Velociraptor mongoliensis que es su cabeza su cráneo que es alargado es este corto y tiene esta cosa aquí de la nariz que va como en en curva como pueden ver esta es la la correcta cabeza por así decirlo y comparamos aquí tenemos uno de Jurassic Park podemos ver que se hizo muy popular esta forma de su cráneo más típica de los serópodos normales y pues si pueden ver la gran diferencia de tamaños de formas en estos cráneos pero bueno ahí podemos ver vamos a dejarlo para allá bueno dejarla para allá y bueno vamos a seguir viendo sus detalles pueden ver pues en la mayor parte de la figura la pintura está muy bien pintada no esculpida y las plumas están muy bien igual en su mayor parte es el mismo molde del otro dinosaurio que es el Pyroraptor y todos estos raptors que tenemos aquí son en su mayor parte el mismo molde con excepciones con algunas excepciones que son colas cabezas sobre todo las cabezas y las alas incluso son diferentes en algunas figuras en este caso pues es es casi lo mismo que la figura que ya revisé anteriormente con excepción de la cabeza pero bueno pues podemos ver aquí tiene un buen de colores o sea es un montón de colores y me encanta lo de la cola está súper bien hecho con todo ese gradiante del negro al naranja y si se ve se ve espectacular de atrás digo de abajo pues no tan espectacular que digamos y las patas también no están tan bien pintadas como hubiera esperado o sea sí están bien hechas están muy bien esculpidas y todo pero a comparación de con el Pyroraptor el Pyroraptor tenía muchísimo más detalle de pintura podemos ver tiene blanquito no sé el buitre bueno no borré se vi a fondo las fotos ahí les diré pues en un comentario ahí que si el buitre tiene blanquito en sus patas pero si no pues entonces es más correcto y pues en general está bien o sea ya ahí podemos ir apreciando las manos también son diferentes al otro Pyroraptor que revisé entonces sí está genial la verdad es que está genial y pues digo esto es la versión más correcta que se conoce hasta el momento de estos dinosaurios de los raptores si quieren llamarlos así de los dromedosauridos entonces pues ah claro eso me faltó mencionar pues obviamente tiene sus sus pies sus puntas de pies y su famosa garra entonces y esta es articulada pero ya la veremos más adelante entonces sí esto es algo muy genial son los dinosaurios son la la interpretación más científicamente correcta de estos hasta el momento puede que cambie puede tener algunas variaciones en las plumas puede ser que aquí estuviera cubierto completamente no estamos 100% seguros hasta que encontremos un super fósil congelado o en ámbar como en Jurassic Park ¿no? entonces pues sí no se sabe completamente pero bueno eso ya es su su detalle ahora vamos a su articulación ah no vamos a sus accesorios porque trae unos cuantos para empezar pues vieron que trae una base que se está igual la misma del otro dinosaurio la misma que traen casi todos solo que esta está en colores más áridos más de desierto igual vamos a comprarla con la otra que tengo aquí está con esta pueden ver me gustan los colores de esta son más más chidos más variados y se volvió muy floja y esta sí es más desierto más simple la verdad es que sí está más simple pero pues tiene todo el talle esculpido y buenos colores ahí mezclados abajo nada más que un piecito el cual vamos a ver ahorita trae pies intercambiables o bueno no pies completamente sino solamente las puntas de los pies que como mencioné en el anterior review pero voy a volver a mencionar esos que trae aquí que son los de default están abiertos para simular que está caminando bueno no que está parado simplemente porque como cualquier pie pata normal al ponerlo sobre el suelo pues se va a abrir si tú pones una pata pues basta si está así y luego la pones y ya se abrió de una super una explicación muy muy vaga pero espero que se haya entendido y son estas y luego trae estos otros piecitos o estas piecitas que tienen un ángulo diferente a estos pies y como pueden ver así se quita como pueden si es otro ángulo y cuando lo ponemos van a decir bueno pues para que ponen pies intercambiables no puedo ponerlo estoy no cabe ahí está para que quieras pies intercambiables pues la verdad es que no no son necesarios puedes ver y esto simula más por cuando está como caminando o corriendo pues para darle ese toque un poquito más quisiera decir realista podría ser no te sirve te podría servir así si quieres pero pues no tiene mucho sentido y pues está está bien es un detalle decente no era necesario la verdad pero está bien que nos den más opciones de display entonces pues eso está cool aunque no sé pudieron haber hecho los dedos articulados o algo así pero bueno y ahora sí hablando de ah no espérenme no se vayan aún aquí tenemos la base y tiene este pequeño postecito bueno trae tres de esos uno de ellos no sé dónde está pero es uno un poquito más largo que este como llega como por acá donde está la cabeza del raptor como por ahí y luego trae este que vieron al principio de la review es el más largo el más grande y trae dos clips trae este que sí es un clip que se pone aquí en su pancita y trae este que es más para estarlo reposando cuando está está parado ¿no? el dinosaurio ahí está entonces sí esos son sus accesorios los piecitos los puedes guardar aquí como puedes ver tiene postes ahí adentro y los pones nada del otro mundo muy cool y ahora sí a la articulación para empezar la cabeza como vieron puede abrir su boca su mandíbulas y está muy bien no abre mucho pero no sé a lo mejor yo digo que es correcto que no abra tanto digo si lo comparamos con el de Jurassic Park pues no abre casi nada pero se ve muy bien me encanta como se ve con el lucico abierto la lengua está en una bola pero en mi figura y esto ya es detalle de la copia que yo tengo se le cae muy fácil pero pueden ver la lengua dije cola creo que dije cola no dije bola la lengua se puede mover y ya se salió y tiene un no sé es un alambre chiquitito que como pueden ver puede hacer que se mueva un poco la lengua o tal vez solo sea la flexibilidad del plástico no sé pero se puede doblar tal vez ni siquiera tenga nada y solamente es por la flexibilidad no lo sé pero pues sí ahí pueden ver que se atasca por una bola la cual ya se salió y eso me frustra en el otro no tenía ese problema la vamos a dejar así pero bueno la cabeza está en mucha articulación tienen aquí una dos tres articulaciones de la cabeza al cuello la cual te permite bajarlo todo esto deja un poquito de agujeros ahí pero no nada del otro mundo puedes subir juntándola ah espera no no son tres esta cosa que vemos aquí en medio de la cabeza y el cuello es una pieza por separado de plástico suave la cual pues oculta la articulación sí entonces es una sola bola que va de aquí a acá y te permite girar bueno sí girar y hacer hacia arriba y hacia abajo y hacer hacia los lados girar un poquito de movimiento lateral bueno un poquito no es un buen está bien pero para moverlo más hacia los lados tienes esta articulación de aquí que es de lado a lado y que está un poco floja es lo mismo con la otra figura creo que ya sé si es problema del molde pero queda un poco floja entonces eso un poquito de problema pero no es algo que digas ay no ya no me gusta y puede hacerse un poquito hacia arriba y hacia abajo también los brazos científicamente correctos solamente pueden abrir hasta acá y pueden girar bueno esto no es correcto porque si le haces esto le vas a romper el brazo a 360 grados y tiene articulación en los codos la cual te permite un poquito de rango no el mayor pero es decente y suficiente y las manos solamente van de abajo hacia arriba esto también una vez más correcto tal vez creo que deberían de poder hacer esto no estoy seguro pero creo que deberían hacer esto si no pues de todas formas está bien eso dicen los brazos el torso está en una bola y aquí podemos ver pues la super división la cual está decente te permite pues bajarlo subirlo hacerlo hacia los lados como puedes ver y girarlo un poquito entonces está bien y pues me gusta que tenga más articulación las piernas están en bolas también que te permiten así y abrirlas un poco y como puedes ver ya se salió es la primera vez que me pasa no me había pasado pero bueno pueden abrir hasta ahí es decente la articulación y pueden pues obviamente hacer 360 grados el exorcismo de piernas aquí en la rodilla te permite doblar pero están bastante duras hay que tener cuidadito te permite rodar rodar no este moverla hasta ahí para atrás hasta ahí y luego del tobillo podemos podemos ya no sé hablar esta review que me está pasando normal podemos este bajarlo y subirlo solamente y aquí en los dedos pueden subir estos dos por sí solos e individual pues la garra típica no está y está muy cool y obviamente pues puede girar esta parte porque es intercambiable entonces sí ahora otra cosa que trae la cola se le puede quitar y tiene dos agujeros el de arriba es para cuando está en una pose más normalita así como que caminando o algo así y la de abajo es para más poses dinámicas no la voy a dejar abajo pero puedes ver que tenía una bola y tiene un un disco ahí que te permite hacer hacia los lados un poco y luego tienes otra bola aquí arriba en donde se tasca esta piezota que también muy buen rango girar y todo está cool y la cola tiene unos un alambre la cual te permite girar te permite hacerla hacia arriba toda clase de cosas pues dentro del rango que tiene se detiene hasta acá hasta acá ya no hay alambre bueno mejor así aquí ya no hay alambre pero pues está bien creo que ahí de hecho se detiene el esculpido de la cola y ya lo demás son plumas entonces sí está muy bien está muy bien articulado y aparte pues digo es para mí es genial tener dinosaurios articulados porque la mayoría de los dinosaurios que se venden pues son ya sea de Mattel de los de Jurassic o de dinosaurios así más cool pues puras estatuas y yo que soy un tipo que le encanta posar sus figuras pues esto es muy genial entonces sí aquí se encuentra el velociraptor mongoliensis comparado con el pyroraptor o pyroraptor como quieras decirle y bueno pueden ver es el mismo molde de todo el cuerpo con excepción de las manos y de la cabeza eso es lo único diferente y la pintura obviamente es diferente pero en cuanto a molde se refiere eso es lo único diferente obviamente mi favorito entre estos dos es el velociraptor me gusta muchísimo su cráneo ya sabes raro que diga eso pero sí su cráneo me gusta muchísimo a comparación del otro el otro es más parecido a lo que se conoce en la cultura popular del velociraptor que es más más robusto pero pues el real velociraptor para empezar es chiquito y esto es a lo que la escala 1 a 6 se refiere porque están hechos para escala de unas figuras de 12 pulgadas por ejemplo es lo que es 1 a 6 perdón la escala 1 a 6 que son sí como 12 pulgadas más o menos un humano promedio aunque pero sí lo puedes poner con figuras de 1 a 12 si tú quieres digo obviamente eres libre de hacer lo que quieras con tus figuras pero pues la escala establecida para estas figuras son de figuras de 1 a 6 esta escala es de 1 a 6 entonces y eso se refiere a que bueno obviamente el velociraptor es un animal chiquito o bueno no mediano más bien entonces por eso son esa escala ahora vamos a compararlo con una figura de 1 a 12 aquí tengo al Dr. Doom y podemos ver pues sí están de un tamaño decente podría ser un tamaño de un Deinonychus o de un Utarraptor joven puede ser pero si los comparamos con un velociraptor que es bueno un velociraptor de Jurassic World que en este caso es Blue ya se lo saben sí se quedan cortos están muy muy pequeños bueno no pequeños están sí pues están pequeños a comparación de Blue vean nada más o sea le saca bastante tamaño pero pues digo Blue si está hecha para la escala de 1 a 12 entonces por eso pues sí escala mejor con Doom en cuanto a esta versión de los raptors que son más como Lutaraptor entonces sí vamos a quitar al Doom vamos a ponerlo en su lugar y nada esta ha sido la review vamos a quitar a este también porque si no pues no no luce tanto el velociraptor en general pues no sé a muchos coleccionistas de dinosaurios pues no sé si les atraiga esta idea ya que pues en su mayor parte sus colecciones son de estatuillas y de cosas así pero para otros que no tenemos tantos dinosaurios o que pues simplemente pues no les importa mezclar entre colecciones pues creo que es una muy buena oportunidad ahora el problema es que esta línea está muy muy dividida en sus escalas los raptors son los de escala uno a seis luego tienes los ceratopsians que están en escalas mucho más pequeñas luego los rexes ni siquiera sé en qué escala van a ser pero en general los raptors que son pues la la primera cosa que salió de esta línea están muy bien o sea cualquier raptor que veas de estos te van a encantar pero si puedes así escoger uno yo diría que el velociraptor es la mejor no solo porque es el más famoso pero porque creo que es el que mejores colores tiene hay otros que también le van en colores pero este creo que es de los mejorcitos además de que es el clásico el velociraptor el velociraptor mongoliense no el de Jurassic Park entonces si ya depende de cada quien también si te gusta ver dinosaurios con plumas sé que a mucha gente le dan convulsiones si ven dinosaurios con plumas pero bueno esa ya es opinión de cada uno pero teniendo en cuenta de que lo correcto tal vez es que sean con plumas pero nada aquí tenemos a este pollito y nada pues si les gustó la review espero que le dejen su like y se suscriban y yo soy Dino Legorino al reportarme y diciendo si la figura me encantó los dinosaurios rifan y cambio yo y fuera y fuera